Y la novela de Paolo Guerrero por fin acabó. Como se sabe, desde ayer el literador llegó a un acuerdo para que sea el nuevo jugador de la Universidad César Vallejo, aunque la prensa todavía está exprimiendo todo lo que se pueda del delantero de 40 años, que necesita urgentemente de un referente en el ataque ante el irregular inicio en el tornoapertura. Y si bien se empezó a especular que Paolín podría debutar en dos semanas cuando los poetas recibían al Cusco Fútbol Club el 2 de marzo, esto lo dudamos porque el delantero nacional no tiene ritmo de juego, de hecho no ha hecho una pretemporada medianamente decente con un equipo profesional, estuvo más preocupado en resolver su contrato que por trabajar físicamente. Por eso es que dudamos que el delantero pueda debutar en este mes. Más detalles los trae América Televisión. Ahora que ya se sabe que Paolo Guerrero jugará en la Universidad César Vallejo y viajará a Trujillo cuanto antes, lo que se preguntan los hinchas de esa ciudad y de todo el Perú es cuándo será el día de su debut. Vallejo jugará este domingo 25 ante Deportivo Garcilaso en Cusco. El plantel viajaría un día antes y a esa delegación no estará incluido Paolo, ya que recién este mismo jueves tendrá su primer entrenamiento con el cuadro poeta. El debut del artillero sería, atención, en la siguiente jornada por la fecha 4 en el Estadio Manciche frente a Cusco FC. El sábado 2 de marzo a las 7 de la noche, Paolo Guerrero estaría en lista de convocados para ese encuentro. De darse su debut con camiseta anaranjada ese 2 de marzo, su vuelta a las canchas se daría luego de 75 días, teniendo en cuenta que no juega desde el 17 de diciembre, en la final de la Liga Pro de Ecuador, donde se coronó campeón con LDU. A esa fecha llegará con 9 días de entrenamiento con sus nuevos compañeros. Su segundo partido sería el 7 de marzo, ya por la Copa Sudamericana, antes por Juan Cayo. Está claro que Paolo Guerrero llega con una importante falta de continuidad a César Vallejo. Una vez arreglados los términos de su llegada a Trujillo, el depredador tendrá que lidiar con esa falta de fútbol, que podría retardar su primera aparición oficial en el fútbol peruano. Para dar cuenta de ello, si queremos observar los últimos minutos del atacante en un terreno de juego, tenemos que remontarnos al calendario del año pasado. 17 de diciembre en el estadio Rodrigo Paz del Gano de Quito, en donde disputaba 80 minutos en el empate a 1 entre LDU, independiente de Pacha. La movieron de derecha a izquierda, el centro de Tohan, Julio, está Paolo, se lo perdió. Pero antes, esto es lo que se perdió Paolo Guerrero. Sí. Y valía, ¿no? Sí, sí, finita, ¿no? Habría que después revisar, lo que acá se analiza quizás es eso, ¿no? Que no le pega, le pega a mor... Esa, ah, lo que colocaron ahí, están las medias, ¿no? De virtud de... Un cotejo que terminaría con la posterior coronación de su exequipo en la Liga Ecuatoriana. Exactamente, son 65 días los que Guerrero no ha podido volver a atarse a los chimpunes, al menos para disputar una competición oficial. Más de dos meses en los que vino entrenando por su cuenta, mientras evaluaba posibilidades de firmar por un nuevo club. Y esa nueva aventura llegó tras aceptar la propuesta de César Bache. Incorporación que se hacía oficial un 2 de febrero, y hasta le mandaban un preparador físico hasta Río de Janeiro, para intensificar su puesta a punto, antes de su arriba, a la ciudad de la eterna primaria. Apenas unos días duraron aquellas sesiones con las paradisíacas playas brasileñas de fondo, pues Paúl decidía dar marcha atrás, y se alargaba la novela en torno a su futuro, con la historia que todos conocemos en los últimos días. Inactividad que también podría pasarle factura, en la próxima convocatoria de Jorge Rosano, con miras a los amistosos en Lima contra Nicaragua y República Dominicana, el 22 y 26 de marzo, respectivamente. Él tiene claro que si no tiene equipo, bueno, es poco menos que... No es imposible, pero es muy difícil que... que yo lo pueda convocar. Había cuenta que no está entrenando con un grupo siquiera. Por lo pronto, el depredador trabajará a contrarreloj, para alcanzar su mejor versión en César Vallejo, y volver a tener esa oportunidad, que le hizo también, en su último paso por quinto. Nuevamente, así aparece, Pablo Guerrero, el goleador, el depredador, soy de origen peruano. Tras todo lo escuchado, en el Vallejo, son optimistas, porque el jugador debute, con camiseta pueta, ya que como sabemos, cuando Guerrero juegue, un solo segundo, de ese torneo de apertura, ya no podrá jugar, por otro equipo en el país. Y esto, es lo que tanto quieren, la dirigencia turquillán. Sin embargo, también es el tema, de cómo encajará, en el esquema táctico, del técnico nacional, Roberto Mosquero. Donde el entrenador, tendrá que usar, un doble punta, para tener, más peso en ofensivo. Es así, que el posible equipo titular, que haría de la siguiente manera, como José Carvalho en el arco, Johan Madrid, Carlos Asquez, Alex Denemostier, y Nilsson Loyón en la defensa, Jocelyn Loyón, Frank Isique, Óscar Barreto, y Pierre Silva en el meocampo, dejando a Jorlis Mena, y Paolo Guerrero, en la delantera trujillana. Ahora, nadie dice, que Paolo Guerrero, será, la superestrella de los norteños, con los que podrán ser campeones, por primera vez en su historia. Pero de por sí, la llegada del depredador, ha impactado positivamente, al César Vallejo, con la llegada de nuevos sponsors, mayores ingresos por taquilla, arbitrajes más favorables, mejores horarios para sus partidos, todos en prime time. La gran pregunta es, Paolo Guerrero, está listo a sus 40 años, para ser el capitán, del equipo trujillano. Por en décima vez le comentamos, que el delantero, no ha hecho una buena pretemporada, y esto, le va a afectar, tal como pasó, con Cristian Cueva, cuando llegó, a Alianza Lima, el año pasado. De hecho, son casos, muy similares. Esperemos, que no acaben igual, siendo repudiados, por su propia hinchada, tras su bajo rendimiento, y hasta por su familia. Porque queda claro, que la pareja de Paolo Guerrero, la brasileña Ana Paula Consorte, no quiso que Paulín, vaya a jugar por el Vallejo. No por nada, posteó, todo lo que posteó, en las últimas horas. Y ahora último, vio a conocer, en sus redes sociales, que no acompañará a Guerrero, a las favelas de Trujillo. Si no, que se regresará, a la glamorosa Brasil. ¿Podrá lidiar con todas estas cosas, Guerrero? Solo el tiempo lo irá. No te olvides, que si quieres estar enterado, de las últimas noticias nacionales, solo suscríbete al canal, porque somos el canal, del fútbol peruano. Si te gustó el video, dale like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos, en el siguiente video. Chau. 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 Chau.